Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima Y eso es que no me avienta que salga en la voz No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que subo y bien ya lo sabías Si tú te casas y te adentro a donde tengo el respeto solo con risas Que solo desprestará la mujer que ama porque sigue siendo mía